Los Quinetes a Caballo Muchos gauchos a caballo Se hacen fruta en este día Muchos gauchos a caballo Se juntan en este día Levanto a San Sebastián Haciendo soberanía Levanto a San Sebastián Haciendo soberanía Estos gauchos que hacen patria Si los coros de la pinta Esos gauchos que hacen patria Si los coros de la pinta Se clamean en sus hombros Las de banderas distintas Se clamean en sus hombros Las de banderas distintas Con esta gran cabalgata Se unen los pueblos vecinos Con esta gran cabalgata Se unen los pueblos vecinos Entre echándose la mano En el medio del camino Entre echándose la mano En el medio del camino Cuántos hombres y mujeres Cuánta gente agradecida Cuántos hombres y mujeres Cuánta gente agradecida Por la salud, por trabajo Por la obra recibida Por la salud, por trabajo Por la obra recibida A la más amable audiencia Así no más a decir A la más amable audiencia Así no más a decir Ay, te dejo este recuerdo Por mí no lo vuelvo a ver Ay, te dejo este recuerdo Por mí no lo vuelvo a ver